¡No podríamos tratar la cinta una vez más! Y bueno, está de moda algo que nos persigue día y noche, que son los vampiros y los banqueros a ver esa forma. ¡No podríamos tratar la cinta una vez más! 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 ¡Machalos al infierno! ¡Méricos, vampiros, el terror han desatado! ¡Bajos, crucifijos, no los pueden tomar! ¡Y ahora es la misión, va a ponerse a navidad! ¡Y ahora habrá un momento de patir, patir! ¡Y ahora es la misión, va a ponerse a navidad! ¡Y ahora habrá un momento de patir, patir! ¡Y ahora habrá un momento de patir, patir! ¡Vamos al infierno! ¡No hay un momento de patir, patir! ¡Y ahora habrá un momento de patir, patir! ¡Manchalos al infierno! ¡Machalos al infierno! ¡Machalos al infierno! ¡Machalos al infierno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!